Perciben que no me importan lo más mínimo y mi mejor amigo soy yo mismo Tengo sobredosis de egoísmo, puro ritmo te lleva al limbo Como ese crochet de Kimbo Slice, la apariencia cuenta más que lo que tengas No llegan a ser depredadores en mi selva, escucha esta voz y deja que te envuelva Si soy tu problema no va a haber quien lo resuelva, empieza la cuenta No dejen a sus perras sueltas, se aprizo las tuercas Llevo el flow guardao en mi caja de herramientas, tiran y no aciertan Yo los percibo si se acercan, invisibles en mi ausencia, andan con la lengua suelta Mueven y les doy la vuelta, puede que en segundos y ni se den cuenta Hablan de billetes y cuarentas, de trados con capos y cuentas I kill that bullshit, este es mi terreno, aparezco en días malos como un rainbow en el cielo Admítelo, tu problema es creerte bueno, recíbelo, este es mi castigo pa'l sereno Esto es lo que siento, barrio represento, pienso que es mi momento Check it my word, porque hasta tu lady toma asiento A otro con esos cuentos, esto si llega a buen puerto Escríbeme tu infierno gris, traigo el rock y el roll como el riz Bless up para los míos, y hasta para ti Ice cream, your nightmare, atravesa tu full bling Esto se traduce en high quality, entro en este trance, provocado por Calimis Tengo lo que os falta, ruge mi garganta y perturbo tu mente como el Final Fantasy Aquí si juegan ya no hay marcha atrás, no hay forma de pirar pa'lante Celebra cada día que te levantes, hoy mis pasos son los de un gigante Aquí si juegan ya no hay marcha atrás, no hay forma de pirar pa'lante Celebra cada día que te levantes, hoy mis pasos son los de un Si piso la escena se rompe, soy humilde pero no tonto Responde porque bregan lejos de mi fronte Porque tiran la piedra y se esconden y no acatan mis órdenes Soy la cuja su muñecos de vudú, el sudor del calor del sur Un polvo intenso en un baño del club Soy la chispa que hace que brille esta luz ¿Juegas conmigo? Pues pon alerta a tus sentidos La traición es un don que no suelen tenerlos finos Siento el clima, cada año mejoro como el vino Y conservo este instinto asesino, alcanzo este nivel y este estilo Almaceno información en mi cabeza como un silo Yo decido y te retiro como afigo Tengo testigos que hace dos minutos ya estabas perdido Aquí si juegan ya no hay marcha atrás, no hay forma de pirar pa'lante Celebra cada día que te levantes, hoy mis pasos son los de un gigante Aquí si juegan ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, no hay forma de pirar pa'lante No hay forma de pirar pa'lante Aquí si juegan ya no hay marcha atrás, no hay forma de pirar pa'lante Celebra cada día que te levantes, hoy mis pasos son los de un gigante Dale valor a lo que tienes y expresa lo que sientes Cuidan sus palabras para conservar los dientes Tú eres o nadie eres, pero R que R insistes Date cuenta que para mí no existes Increíble es lo que define a todos mis temas Cada vez que me escuchan se le rompen los esquemas Ice crema, tan frío que quema Disaron o sexy, odio, escrito en chicano en mi emblema La vida fue quien me enseñó a pelear Levanto los puños bien alto Un guerrero de la calle, si tiran o fallen Tendrán que aguantar el asalto Yo nunca estoy solo, me tengo a mí Ustedes no tienen a nadie Ellos saben sobre ti, viven in y sin vivir Bienvenidos a mi baile Duermo con un ojo abierto porque nunca se sabe Lo que aún no puede pasarles Cuando menos te lo esperas El que está contigo es el que más puede fallarte Aquí si juegan ya no hay marcha atrás No hay forma de pirar pa'lante Celebra cada día que te levantes Hoy mis pasos son los de un Hoy mis pasos son los de un gigante ¿Quién puede detenerme? ¿Quién? Ice cream, man 2012 Achívalo en tu carpeta